Siete cosas que todo hombre desea y no necesariamente lo expresa, ¿ok? Hoy te voy a compartir siete cositas, mujer, que probablemente tu novio, tu marido, tu amigo quiere recibir de ti, pero no necesariamente sabe decírtelo porque ni siquiera él mismo es consciente realmente de esto. Esos deseos están ahí, ¿ok? Pero antes de empezar, quiero que te asegures de estar suscrita aquí a mi canal y que actives las notificaciones para yo poder avisarte cada vez que suba un nuevo video. Y sin más, mujer, empecemos. La primera cosa, mujer, la primera cosa de estas siete cosas que no están en un orden específico, son todas, todas, todas muy importantes para que las tengas en cuenta, pero la primera cosa es que él quiere que tú seas feliz. Si él es un hombre emocional y mentalmente sano, él va a querer que tú seas feliz. Él quiere que tú seas feliz. Y no solamente quiere que tú seas feliz, sino también quiere ser partícipe de esa felicidad. Él quiere ser parte de esa felicidad. Él quiere contribuir a tu felicidad. Ese hombre te quiere ver feliz o por el contrario sientes que no te quiere ver feliz. Esto podrías tú tomarlo como una señal, como una buena señal o como una mala señal. La segunda cosa que un hombre quiere es que tú te intereses por sus intereses. Yo sé que a veces las mujeres y los hombres podemos tener gustos muy distintos con respecto a ciertas cosas. Por ejemplo, a veces los hombres les gusta el soccer y no a todas las mujeres nos gusta. Entonces, a veces al hombre le gusta cierto deporte específico y nosotras no queremos saber nada de eso. O al hombre le gusta cierto tipo de programa de televisión o películas y tú no quieres saber nada de eso. Pero entonces, que tú le muestres interés sobre sus pasatiempos, sobre su propósito de vida, sobre las cosas que a él le gustan, si a él le gusta mucho la tecnología, pero a ti no te gusta estar hablando de tecnología porque a ti lo que te gustan, digamos, son las ciencias humanas, como es el caso mío, que a mí me gusta más hablar del humano, del ser humano, el ser humano. Pero a veces hay hombres que son más hablar de ciencia, de tecnologías. Entonces, a veces que tú le muestres interés por las cosas que a él le apasionan, también es importante. La tercera cosa, y esto también es muy, muy importante mujer, es que a los hombres les gusta que la mujer tenga iniciativa en la intimidad. Que la mujer sea la que lo busque, que la mujer sea la que lo encienda, que la mujer sea la que inicie el encuentro. Porque muchas veces ustedes saben que cuando uno ya entra en la relación, a veces la cosa se calma un poquito y casi siempre es el hombre el que siempre tiene ganas, el que cree que tú eres una vagina gigante y nada más te ve y todo el tiempo quiere y todo el tiempo quiere y todo el tiempo quiere, ¿verdad? Pero entonces, de vez en cuando ser tú la que toma la iniciativa de buscarlo a él. La cuarta cosa que quiere el hombre, él quiere ser admirado y reconocido por ti. Admirado por los esfuerzos que él hace en la relación o por el hogar, la familia, por las cosas que él aporta a la relación y quiere ser reconocido por eso. Quiere que tú, y no se trata de que tú le armes la gran fiesta para reconocerle los logros, no. Se trata de unas simples palabras que tú le puedas decir y que te salgan del corazón y que tú le digas, ¿sabes qué? Te agradezco mucho porque cada mañana tú te levantas y cuando yo me despierto ya tú me tienes el cafecito listo. Te agradezco porque todos los fines de semana tú te tomas el tiempo de llevarte mi carro, de lavármelo y traérmelo limpiecito. Te agradezco porque tú eres el proveedor, el pilar principal de este hogar, porque todo lo que tenemos y todo lo que hacemos es gracias a ti. No sé, mujer, pero que tú le agradezcas a él lo que él hace por ti, lo que él hace por tus hijos, lo que él hace por el hogar, por la familia, dependiendo en qué estado estén ustedes. Pero si ustedes apenas se están conociendo y digamos que él te invita a salir y él es quien paga las salidas, él es el quien paga el restaurante, él es quien paga todo, te viene a recoger a tu casa, te trae, te lleva, puedes decirle, ¿sabes qué? Gracias por venirme a buscar, gracias por traerme, gracias por la invitación, gracias por ese delicioso restaurante, cositas así, mujer. Número 5. Una mujer que lo anima y lo empuja a la aventura, a lo desconocido. Una mujer que si él dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría hacer tal cosa, aunque suene locura, aunque suene desquiciado, él quiere sentir que tú lo vas a apoyar, que tú vas a estar ahí, que si cualquier cosa, él intenta eso y no funciona, bueno, pues que tú vas a estar a su lado, que no pasa nada y quiere recibir apoyo de tu parte. La sexta cosa que el hombre quiere es sentir que tú confías en él, que tú confías en sus capacidades, que tú confías en que él lo puede lograr y que no tratas de ayudarlo demasiado, que tú lo dejas, que él lo resuelva porque él es capaz. Y entre más energía masculina tenga ese hombre, más va a querer él estar resolviendo, tanto sus cosas como las tuyas, porque el hombre con mucha energía masculina es como si todo el tiempo estuviera cargando con una caja de herramientas. Todo el tiempo lo quiere solucionar todo, todo el tiempo quiere resolverlo todo, quiere resolver incluso aquello que tú ni siquiera le has pedido que resuelva. Entonces confía en él y permítele que sea él el que lidere si es que él siente esa necesidad de liderar y sobre todo si tú eres una mujer que se mueve mucho en su energía más femenina y que le gusta que sea el hombre el que lidere. Entonces si tú quieres que tu hombre lidere más, entonces tú tienes que aprender a confiar en él. Si tú no confías en él y él no tiene tanta energía masculina, tal vez puede ser que no estés con el hombre correcto. Y séptimo, mujer, el hombre quiere una mujer que lo respete. Y bueno, el respeto también es algo que queremos nosotras, ¿verdad? Pero entonces que incluso si hay problemas, incluso si entre ustedes pasan cosas, que no se falten el respeto, mujer. Y si por alguna razón se llegan a pasar la rayita y se faltan el respeto o él hace algo, tú haces algo que estaba fuera de lugar, que ambos sean capaces de, pues hay que ser capaces de hablar, de pedirse perdón y de solucionar las cosas. Así que bueno, mujer, eso ha sido todo por el videito de hoy. Si a ti te interesa aprender muchísimo más sobre estos temas, ya sabes que te puedes inscribir a más mujer, que también tienes mis libros, que también tienes Reprogramarme y que también puedes agendar sesiones uno a uno conmigo, ¿vale? Por aquí en la cajita de información tú vas a encontrar todos los enlaces dependiendo de qué es lo que quieres, ¿vale? Y sin más, chicas, me despido. Les mando muchos besitos, las quiero mucho y nos vemos mañana con un nuevo video. Chao, chao. Aprenda a enamorar, a conquistar y a seducir con tus encantos al hombre que te gusta. Descubre los secretos de esas mujeres que sí tienen éxito en el amor. En el primer libro te enseñaré a enamorarlo. En el segundo aprenderás a conservarlo. Conoce los cuatro pilares de un matrimonio bonito y duradero. Una de las experiencias más bonitas de la vida es encontrar una pareja con la que puedas hacer equipo y construir un gran legado juntos. Con el tercer libro crearás un gran propósito de vida en pareja. Mujer, construye la vida de tus sueños con el hombre de tus sueños. Mujer, construye la vida de tus sueños.